Yo soy para más, todo es vanidad Y el Chicho es dedicado para Vitalina Arcaña, allí en Llamasá, mi madre Goza tu vida, goza tu vida, goza tu vida Y el que tiene Chelito lo tiene aquí, cuando uno se muera lo lleva Y el que tiene millones lo tiene aquí, cuando uno se muera lo lleva Y una mala salva que la voy a morir, que no quiero vivir más Me repito y le pido perdón a Dios, porque para la tierra se sufre más Ahorita yo cumplo, aquí en este mundo Y la gente dice, caramba, quiere ir junto Chicho Ahorita yo cumplo, aquí Chicho es Cosas tu vida, sin compromiso Nosotros no vamos ni aquí, como mismo vivimos Ahorita yo cumplo, aquí en este mundo Y cuando me vayan, es para siempre Ahorita yo cumplo, aquí en este mundo Y la gente dice, caramba, quiere ir junto Chicho Ahorita yo cumplo, aquí en este mundo Y la gente dice, caramba, quiere ir junto Chicho Hace mil años, hace mil doscientas años Hace mil doscientos meses, de setenta años Y la gente dice, caramba, quiere ir junto Nadie lo quiere, y ahorita yo cumplo, aquí en este mundo Y la gente dice, caramba, quiere ir junto Y cuando me vayan, es para siempre Ahorita yo cumplo Aquí en este mundo Y la gente dice Caramba Quiere de un punto chicho Ahorita yo cumplo Aquí Ahorita yo cumplo